Y un joven con distrofia muscular que recientemente escribió una carta al gobernador de Puerto Rico denunciando que rehabilitación vocacional le suspendió las ayudas económicas. Dijo hoy sentirse más aliviado tras la administración del Colegio de Mayagüez haberse comprometido a ayudarlo con estudio y trabajo. Sin embargo, la vida de este joven y su madre residentes en Isabela la rodea una serie de necesidades adicionales. Daniel López estuvo hoy hablando con ambos y nos amplía en el siguiente reportaje. Tiene 25 años y nació con distrofia muscular, pero su condición de salud degenerativa no ha sido obstáculo para que Christopher Santiago Pérez tenga metas y sueños por cumplir. Bueno, lo más que me interesa es hacer research, investigación científica y puede ayudar al medio ambiente creando químicos que sean menos dañinos. Tú quieres que crean en ti, que tú puedes hacer mucho. Exacto, que vean mi potencial, que no vean una persona en silla y no vean como alguien que pueda hacer un trabajo. Christopher comenzó a estudiar en la UPR de Mayagüez Ingeniería Química con beca en el año 2007, pero en el 2012 la agotó. Desde entonces, Rehabilitación Vocacional se había encargado de pagar sus estudios, que han sido lentos por su condición de salud. En diciembre, Rehabilitación Vocacional le comunicó que no continuaría pagando. Lo más doloroso para este joven fue el por qué. Me dijo que el patrón iba a ser muy costoso ajustarse a mí, que buscara otra cosa, que no sea ingeniería, que yo no lo podía ejercer. Tras hacer su denuncia pública a través de una carta dirigida al gobernador, la UPR le ofreció estudio y trabajo, así como transportación, para que pueda ir a la universidad, con lo que Christopher está complacido. Pero todavía le faltaría una asistente que lo ayude. Muchas personas me han inscrito a Facebook, que soy una inspiración, que no me quito, que siga asistente. Hay otras situaciones alrededor de la condición de salud de Christopher que también se hacen prioritarias. Por ejemplo, una ama de llaves que ha sido solicitada por la madre del joven y un aire acondicionado, ya que tiene dos en el cuarto, ambos dañados. Yo he ido al departamento de la familia y fui a la alcaldía. Ambas tengo cartas, como que me las denegaron en el departamento de la familia, me dijeron que yo tengo ingresos, pero mis ingresos son, de lo que trabajo por el departamento de educación, un ingreso de 373 quincenales, más 200 que recibo por Christopher de Seguro Social y los cupones. Pero Christopher, su alimentación, todo tiene que ser natural, es bien costosa. Si yo no trabajo, ¿quién le compra las cremas a Christopher? Porque eso no lo cubre reforma. Y yo me gasto por lo menos al mes como 100 dólares, nada más en crema, para tener lo que Christopher no tenga este úlcero en su cuerpo. Esta familia, residente en el sector Calichosa del barrio Llanadas, en Isabela, también denunció que el camino que conduce a su hogar está prácticamente arropado por la maleza y esperan por que el municipio tome cartas en el asunto. Para Noticias Wale 2, se les informaron Iram Soto y Jeanette López.